La conductora Raquel Vigorra habló sobre el anillo de compromiso de Belinda. Le recomienda que lo regrese o se lo quede. Yo creo que no es un apartado, te dan un anillo y ya no se hace el compromiso. ¿Por qué lo vas a regresar? Es como que le regreses las flores. Es como que le regreses los besos. Es como que le regreses las metidas de mano. ¿A poco sí las vas a regresar? Yo en mi caso, yo nunca he regresado a un anillo de compromiso. Y el último lo tienen los ladrones que se metieron a mi casa para que vean, no regresen nada. ¿No vas a dar lo mejor? Das lo mejor. Tú cuando estás enamorado y das un regalo, ¿qué quieres dar? El mejor. Además, contó su experiencia con los que ha guardado. ¿Sabes que una vez fui a empeñar uno y era falso? No, la piedra no era... No era diamante. No era ni circonia, no circonia. Era fondo de botella. El diseñador Gustavo Mata habló sobre los comentarios en Twitter del exnovio de Belinda, Cristiano Dal, y si debería regresar el anillo. Los caballeros tienen que quedarse callados siempre, muchachos. Siempre, en una relación. ¿No? Yo creo que es lo mejor, la posición de un caballero, quedarse callado, pase lo que pase. Lo dado, dado, muchachos. Lo dado, lo caído, caído ya. Nada de que regresar ni nada. No se regresan ni los carros, ni los relojes, ni las... Eso es una tontería. Ni los anillos se regresan, no se regresa nada. Nunca he tenido ningún problema yo con ella por el dinero, la verdad. No, y además, si alguien quiere salir con ella, que le cueste, así es la cosa. Las mujeres guapas cuestan mucho dinero. También dio su opinión sobre quién es Belinda para él. Belinda es una mujer altruista, es una mujer que siempre está en pro de las buenas obras, de las buenas causas. Ayuda a nuestros niños con cáncer, a la fundación que nosotros ayudamos, del doctor Galeana. Ella siempre está dispuesta a ayudarnos, está siempre dispuesta a cooperar con cosas positivas. Con información para El Capitalino, Wendy García.